El día lunes estamos de estreno señores, así es. A partir del día lunes tendremos a nuestra chef Analia Cordero como la nueva conductora del programa Hoy en la Cocina. Usted no se la puede perder y es que Analia con su experiencia y simpatía hará de sus mañanas todo un homenaje a la buena comida y compartirá con ustedes todos esos secretitos para deleitar el paladar de su familia. Por eso vamos a conocer un poquito más acerca de esta profesional, del buen gusto y del exigente paladar. Veamos. Desde este lunes a las 10 de la mañana en nuestro espacio Hoy en la Cocina contaremos con la presencia de Analia Cordero, nuestra nueva chef que se prepara para llegar a sus hogares con los más ricos platos y todo su carisma. Un cúmulo de sensaciones, de sentimientos, todos buenos y una experiencia totalmente nueva para mí, pero bastante interesante. Una chef con vocación que comenzó a amar la cocina desde pequeñita. Me encantaba mucho hacer dulces y vendía dulces de Corpus en épocas del centenario, desde más o menos unos 15 años y desde chiquitita me metía en la cocina con mi empleada Doña Rosa. De acuerdo a eso, pues por tus conocimientos, por tu inclinación, también has adquirido importantes estudios académicos. De pronto si nos comentas cuáles son las experiencias más valiosas académicamente hablando. Ya. Bueno, yo estudié gastronomía en la Universidad de Cuenca, tengo mi licenciatura en gastronomía y servicio de alimentos y bebidas. Tuve la bendición de hacer un postítulo de panadería y pastelería en Quito en la Asociación de Chefs del Ecuador y trabajé en la Universidad de las Américas, en la UTLA, en Quito también, que para mí fueron el punto de partida en esta parte de lo laboral, que es la otra etapa a la que yo me dedico, que es a la docencia, que me gusta mucho. Además cuenta con la certificación de la Asociación Mundial de Chefs y es la primera mujer ecuatoriana en pertenecer a la Academia Culinaria de Francia, pero como docente tiene el compromiso de hacer sencillo hasta lo más complicado. Y como sé que usted, dama de casa, está viendo mi programa todos los días, o va a ver mi programa todos los días, usted va a buscar que yo le explique a detalle las cosas, entonces yo voy a intentar hacerlo, de manera que para usted sea fácil de entenderlo y por supuesto recetas rápidas que permitan que usted mire en la mañana y pueda realizarlas al mediodía. Desde este lunes a las 10 de la mañana, usted tiene una cita con Hoy en la Cocina y Analia Cordero.